¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Será muy tarde cuando regrese se abre el frío y ya para entonces me lo prometo me lloro Si... no supieses cuando hay llorando del subvención Quiero recordar que todo se paga, un día te tocará, a ti pagando. Quiero recordar que todo se paga, un día te tocará, a ti pagando. Quiero recordar que todo se paga, un día te tocará, a ti pagando. Quiero recordar que todo se paga, un día te tocará, a ti pagando. Quiero recordar que todo se paga, un día te tocará, a ti pagando.